En grave estado de salud permanece un niño de 13 años que recibió un impacto de bala en medio de un ataque sicarial registrado en Puerto Boyacá. El menor fue trasladado de urgencia a un centro médico en Río Negro, Antioquia. Carolina Zuluaga, ¿qué dicen los médicos sobre la salud de este niño? Muy buenas tardes. Pues miren, lamentablemente nos acaban de notificar que el menor de 13 años acaba de fallecer aquí en la clínica Somer en el municipio de Río Negro luego de permanecer durante varias horas con muerte cerebral. Estos hechos se presentaron en el municipio de Puerto Boyacá en un ataque sicarial cuando un hombre llegó a disparar indiscriminadamente. Allí el menor recibió un impacto de bala en la cabeza. Las autoridades se encuentran ofreciendo una recompensa para dar con los responsables. Jayner Andrés Escobar, de 13 años de edad, recibió un impacto de bala en la cabeza cuando un hombre llegó y disparó contra otra persona en plena vía pública en el municipio de Puerto Boyacá en un puesto de comidas rápidas. Otro hombre, identificado como Cristianosa, también resultó lesionado. El niño estaba comprando algo de comida, yo creo que él estaba con un compañerito. Entonces, de un momento a otro llegó como que un sicario a darle de disparo a otro muchacho que incluso él lo tiene en la clínica internado también. El menor de 13 años fue trasladado de urgencia a la clínica Sommer en Río Negro, donde se encuentra en cuidados intensivos con muerte encefálica. Es una situación crítica que probablemente va a terminar en la muerte del paciente. Seguimos unos protocolos de norma para el diagnóstico de muerte encefálica. Hay que esperar unos tiempos en relación con los conceptos médicos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos para dar con los responsables de este hecho. Después de una riña de dos personas que se movilizaban en moto, una de ellas se retira del lugar, posteriormente regresa y lesiona con arma de fuego. La familia de Yeiner Andrés señaló que el niño, quien se encuentra cursando el quinto grado de primaria, se destaca como un gran bailarín y pertenece a una escuela deportiva de fútbol en Puerto Boyacá, donde se está formando para cumplir su sueño de ser futbolista profesional.